Ahí fue que vendí la moto. Me dijo Juli que tocas el piano. Ah, tocas el piano. Sí, no sabés cómo toca. Sí, sí, bueno, toco un poco el piano, pero no soy... Bueno, ¿por qué no tocas algo? Te miro y lo pienso, lo pienso y no lo dudo. Yo no quiero saber qué nos separa el futuro. Amor pasajero, más de una noche ponele dos. Amor pasajero, para el corazón es un recreo. Amor pasajero... No, bueno, y ahí paro porque me da vergüenza seguir haciendo la... Un Mentoplus Citrix. Son nuevos. Podríamos sacarnos una foto, ¿no? Nuevos Mentoplus Citrix de mandarín y blueberry. Mentoplus, frescura que se disfruta.